¡Gladis! 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 Yo me encuentro alegre, contento, viendo a mi hija. Sí, esto es el tercer Panamericano de Gladis, porque la primera vez fue en Guadalajara en el 2011, donde obtuvo la medalla de bronce. Y el año 2015 obtuvo la medalla de oro, pero por una negligencia médica, precisamente no se logró consolidar esa medalla. Pero esta es la tercera ocasión para que ella pueda obtener un podio aquí en los Juegos Panamericanos sin anfitriones. Nosotros bastante contentos, alegres y sobre todo con una gran emoción de adentro. Y bueno, nosotros queremos mucho a nuestro país. Y bueno, somos una familia que quiere y ama al Perú. Por eso es de que queremos triunfos, queremos medalla para nuestro país.